Bienvenido al calendario Smart Content con su actualización en Inteligencia Artificial. Ya me había tardado demasiado para crearlo y hoy por hoy por fin te lo traigo. El método Smart ya está totalmente automatizado e integrado con Inteligencia Artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que en tan solo clics vas a poder tener todo tu calendario en tiempo récord. Con un clic, simplemente un clic. Vas a tener que escribir solamente el título, vas a poder escribir cuál es tu cliente ideal o cuál es el tema a tratar y él mismo te va a ir generando cuáles son los dolores, las creencias, las objeciones, los deseos de tu cliente ideal. Es decir, te ahorro mucho, mucho tiempo en investigación. Adicional, pues seguimos conservando nuestras metodologías como el método 3M y el método Dynamic para que puedas volverte omnipresente y crear todo en tiempo récord. Todo lo vas a hacer en un clic. Obviamente me encanta que entiendas la estrategia, obviamente me encanta que puedas tener un paso a paso y me encanta que seas organizado. Es por eso que he trabajado todo el calendario para que puedas entenderlo muy bien. Obviamente viene con sus videos, tutoriales muy bien explicado. Todo lo trabajamos en Notion y adicional hemos agregado un KPI, un cuadro de KPIs. ¿Qué es esto? Para que puedas realmente llevar el control de todo lo que estás haciendo. Lo que no se mide no se puede mejorar y yo soy partícipe de que realmente tenemos que medir todo para que podamos mejorar y entender qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona tan bien y qué es lo que realmente podemos seguir replicando o necesitamos 100% cambiar. Es por eso que para mí el tema de análisis de métrica, la interacción y demás es súper, súper vital. Adicional a esto vas a tener los 365 días de contenido listos para ti si tú los quieres utilizar como ideas, como apoyo, todo lo vas a tener, pero también vas a tener plantillas adicionales que en tan solo un clic te van a generar todo el contenido. No solamente para una red social, sino para tres o cuatro o cinco redes sociales, las que quieras en el momento que quieras con tan solo un clic. Vas a tener también el apoyo de nuestras plantillas en Canva, todo un pack de más de 300 plantillas en Canva. También vas a tener tutoriales adicionales que vas a tener para que puedas realmente revisar todo y entender muy, muy bien cómo trabajarlo. Espero que te guste este calendario Smart con su actualización en inteligencia artificial. Ya la hemos integrado, puedes utilizarla con Notion, literalmente en tan solo un clic desde allí. O si no, puedes utilizarla con ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia? Que con Notion tienes que pagar 10 dólares al mes, ¿ok? No es a mí a quien se lo pagas, es la herramienta a la que pagas, que además te la recomiendo muy, muy bien. Y si vienes siguiéndome por mucho tiempo, sabes que realmente la recomiendo y la uso bastante. Pero si no quieres pagar estos 10 dólares al mes, puedes utilizar todo el contenido también y desarrollarlo con ChatGPT. Pues te traigo un tutorial de cómo puedes integrarlo de una forma rápida y fácil, pero sí tienes que pasar de una plataforma a otra. Entonces ahí pierdes un poquito de tiempo, pero bueno, si no tienes ingresos recurrentes en este momento, pues puedes hacerlo así. Sin embargo, prepárate porque una vez que actives el calendario Smart y comiences realmente a accionarlo, vas a comenzar a tener ventas 24-7. Obviamente, siempre y cuando tengas un sistema de ventas que te respalde. Un abrazo, cuídate mucho y te espero en los comentarios. Cuéntame si ya lo estás utilizando, si ya lo adquiriste y cuéntame qué te está pareciendo esta maravilla de calendario. Bye, bye.